La selección argentina, integrada por jugadores del ámbito local y del fútbol brasileño, se entrenó por primera vez aquí en el predio que el AFA posee en Ezeiza de cara al partido del próximo miércoles en Cancha de Boca, frente a Brasil, en el llamado Superclásico de las Américas. Revancha del encuentro en el que Argentina cayó por 2 a 1 en condición de visitante. Sebastián Domínguez, Juan Manuel Martínez y Hernán Barcos hablaron sobre este trascendental encuentro. Creo que Argentina siempre tiene que ser protagonista y ganar todo lo que se juega. Más allá de que por los últimos años no se ha conseguido, creo que hoy es una nueva oportunidad para los que nos toca vestir la camiseta de ganar, si bien este mini clásico que siempre es importante ganar y más contra un rival como es Brasil con las grandes figuras que tiene. Es una oportunidad, creo que varios jugadores de la última eliminatoria han llegado acá por los partidos, más allá de lo que han hecho cada uno en su club, pero también en gran parte de lo que han hecho los amistosos con Brasil. Creo que si vos te fijás en la última eliminatoria de la selección local hubo 10 jugadores, entonces eso habla de la importancia de que todos tienen las mismas posibilidades jugando afuera o acá, entonces creo que eso es muy importante y mantiene a todos los jugadores del mundo motivados. Acá me parece que la iniciativa no va a ser solamente de Brasil, por parte nuestra vamos a tratar de jugar en campo rival, de jugar lejos de nuestro arco y tratar de, como hacemos siempre, de anular a jugadores que ellos tienen la posibilidad de disfrutar en su torneo local y que nosotros por una cuestión económica, una cuestión de cómo está hoy el país, es difícil. El hecho de tener que salir a ganar sí o sí por el resultado adverso allá en Brasil, ¿le mete presión a ustedes? ¿Cómo lo van a vivir el partido? No, obviamente que uno presión siempre tiene, pero yo creo que tenemos un equipo, un gran grupo, un grupo capacitado para revertir cualquier situación. Puede ser que individualmente tienen jugadores muy desequilibrantes, pero nosotros nos guiamos más que nada en lo grupal y pensamos en el grupo nuestro, que tenemos un gran grupo y que solo depende de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!